Saludos, bienvenidos a Mapa Geopolítico, gracias por su visita. Hoy es sábado 15 de julio, día 507 desde el inicio de las hostilidades en Ucrania. Vamos a revisar varias informaciones en el contexto de todo lo sucedido en los últimos días de la contraofensiva ucraniana. Recordemos que la contraofensiva arrancó el día 4 de junio. Nos dice el diario The New York Times sobre las pérdidas de equipos donados por tanto Estados Unidos como por la OTAN. Nos dice que hasta el 20% de los tanques y vehículos blindados a Ucrania fueron destruidos desde el comienzo de la contraofensiva. Solo la Brigada 47 de las Fuerzas Armadas Ucranianas recibió 99 vehículos de combate de infantería Bagley estadounidense y ya ha perdido 28. Increíbles cifras que nos dicen que no ha habido éxito sorprendente de esta contraofensiva ucraniana. Otra información que nos detallan los medios ucranianos es sobre el servicio de fronteras del Ministerio del Interior Ucraniano. Ellos hablan sobre los grupos del PMC y el señor Prigozhin ya en territorio ucraniano. Recordemos que hasta dos bases acá las vemos en estos puntos. Hasta dos bases tienen estas milicias rusas acá en el territorio de Bielorrusia. De hecho, esto podemos relacionarlo con la evacuación que están teniendo muchos habitantes, muchos civiles en el área de su viento para crear, según los mandos rusos, una zona de amortiguamiento en esta área. Otra información que desprende de solo medios ucranianos es la movilización ahora en Odessa de hasta 16 mil personas. Y acá les dejo algunos videos de, entre comillas, movilizados voluntarios. Acá lo podemos ver en la parte izquierda de su pantalla. Y pues, tanto en Odessa exige el mando ucraniano 16 mil. Y hemos visto, como en otras regiones, como Ivano-Franquiz, acá tenemos al oeste de Ucrania. Y un poco más al norte, en el área de Chernygyiv, son regiones donde la movilización ha sido total. Entonces, esto indica una desesperación del mando ucraniano por atraer reservas hacia la línea de contacto. Sobre todo en el área de Krasnilimán y en el área de Kupián, donde las fuerzas rusas están teniendo éxito significativo. Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido por la zona de Gerson. Cerca de allí, en la noche de ayer, se escuchaban detonaciones, llegadas de vehículos aéreos no tripulados, vehículos Heran II del Ministerio de Defensa ruso, lanzados en la región de Mikolai. No tenemos detalles sobre los sitios que fueron atacados por la Federación. En el área de Gerson, cerca del puente Antonovsky, siguen las hostilidades, los ataques de ambos bandos. Tenemos un reporte en esta área que nos dice que cerca de las islas de Antonovsky, las formaciones ucranianas intentaron transferir unidades adicionales al puente Antonovsky. Por la noche, hasta seis botes pequeños. Las tropas rusas infligieron un fuego concentrado en estas pequeñas lanchas. Uno de los barcos fue destruido por un certero impacto de un proyectil. Cuatro regresaron y uno logró llegar a la orilla izquierda y desembarcó las tropas ucranianas. Esto es más o menos lo que sucedió cerca de la cabecera izquierda del puente Antonovsky. Siguen los combates, los duelos de artillería desde la zona izquierda, desde Antonovsky, desde Sadove, acá tenemos el área de Sadove, quiero volver a marcarse, desde acá de Sadove, desde Antonovsky y desde Gerson, funciona la artillería ucraniana en las posiciones rusas. Acá tenemos otro reporte. Vamos a ver qué nos indica este reporte. Esto fue a las ocho de la mañana del día de hoy. Durante la noche, las fuerzas armadas ucranianas no mostró ninguna actividad. Esto fue luego del desembarco o el intento de desembarco de hasta seis lanchas rápidas. Una sola de ellas fue la que llegó. Disparos únicos de artillería de cañón y ráfagas cortas de morteros sin revisión. Los rusos respondieron absolutamente de forma de espejo. Por la mañana, la artillería rusa trabajó en los objetivos previstos en el frente. Puntos de observación, lugares de alojamiento y puestos de mando. Por supuesto, sobre estos lugares de alojamiento, en el área de Mikolsky, acá tenemos Mikolsky, desde acá hay un puesto de alojamiento de personal que hemos geolocalizado para ustedes. Acá, un misil, un misil ruso Kh-38. Fíjense que hemos geolocalizado este edificio. Acá van a ver, comienza el video. Este misil Kh-38 fue lanzado desde la península de Kirimia y impacta este edificio que estamos viendo acá. Fíjense en el techo de este edificio. Pueden verlo en el video donde están estas estructuras acá. Y por eso fue que localizamos este impacto. Además de esta serie de galpones. Voy a mostrárselo acá, este edificio que se impacta. Y estas series de galpones nos indicaron que estábamos en el sitio exacto. El misil desde Crimea. Voy a abrir el mapa para que veamos dónde está Crimea y el punto exacto. Desde Crimea. Acá tenemos el área de Crimea. Lanzaron este misil hacia este edificio y el trayecto duró 3 minutos con 20 segundos exactamente en el impacto. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para esta zona de la región de Kherson, hasta 30 militares ucranianos fueron abatidos, heridos, tres vehículos, un obús Instave y una montura de artillería autopropulsada Acacia. Siempre algunos nuevos suscriptores nos preguntan que solo hablamos de las pérdidas ucranianas. Pero al finalizar de cada video, al término damos el cuadro que nos emite el Ministerio de Defensa ucraniano. Donde estiman las pérdidas rusas. Te invito para que te quedes hasta el final del video y puedas observar este cuadro. Y allí tomes tu propia decisión si crees o no en uno de los bandos. Vamos a la región de Saporizie, donde el ejército ucraniano bombardea a través de misiles Himars, el área de Tokmak y el área del asentamiento de Chernyhivka. Ok, esto en la retaguardia rusa. En el área de Piatijaki tenemos información, nos dice que grupos de RG, hasta de 12 militares, cada uno se movieron en la dirección de este POVE. Vamos a abrir el mapa para que veamos este POVE. Desde acá se movilizaron estos DRG ucranianos y fueron avistados por los comandos rusos y fueron coordinadas sus acciones de bombardeo. No pasaron de allí estos grupos de RG ucranianos. Los que sobrevivieron se regresaron hacia las áreas de LOKOVE y este POVE. En el área de Robotine tenemos información que nos dice que por la noche hubo intentos de acercarse a las posiciones del ejército ruso a través de estos grupos de RG que ha sido la táctica hasta ahora y en los últimos meses más utilizada por los mandos ucranianos. Las unidades de reconocimiento ucranianas fueron notadas y destruidas según nos cuentan los mandos rusos. El equipo no se mueve, los cuerpos de mercenarios abatidos no se sacan del campo, dicen las fuentes rusas. Tenemos un depósito de municiones poco más al norte en el área de Malatokmatcha, un depósito de municiones de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Más al norte incluso, ahí en el área del asentamiento de Novo Solone, otro depósito de municiones de las Fuerzas Armadas Ucranianas fue destruido en esta área. Tenemos combate al norte, muy cerca de Doroshyanka. Ayer recordamos que logramos geolocalizar un ataque con sistemas pesados termobáricos en esta zona, acá en este cinturón de forestal y hoy grupos de las Fuerzas Armadas Ucranianas intentan llegar al norte de Doroshyanka desde el asentamiento de Waliupole. Fue reprimido este intento del ejército ucraniano. Seguimos avanzando, nos dice el Ministerio de Defensa ruso, que para esta zona de la línea de contacto de Saporiz y el sur de Donetsk, las pérdidas del ejército ucraniano ascienden a 210 militares ucranianos abatidos heridos, 5 vehículos blindados de combate, 2 vehículos de transporte y 2 obuses de 20 y de 30. En la cornisa de Breminsky, tenemos que ver, siguen los combates en toda esta zona de Priyumne, lo hemos venido mencionando en muchas ocasiones, tanto por el norte como por el oeste, al igual que Staromayorsky y Orozayne, no hubo avance en esta zona. Quiero dejarte en esta área de Breminsky un video sobre el impacto de un proyectil de un tanque ruso T-72 a un vehículo blindado Bradley fabricado en Estados Unidos, donde veremos allí en el video cómo traspasa, hace un boquete, un hueco en este blindado de fabricación estadounidense. Sin embargo, posiblemente las tropas ucranianas dentro del Bradley fueron obviamente afectadas, pero el blindado sigue funcionando. Otro video que ahora comienza es un helicóptero K-52 contra 3 objetivos ucranianos, 3 blindados ucranianos. Estos videos llegan todos los días en el área de contacto. Bueno, avanzamos en el área de Novomihailivka, Marinka, Permomiaske, hubo intentos de ofensiva del ejército ruso sin resultados, sin avances. Se nos dice el Ministerio de Defensa ruso, quédate con nosotros, hasta el final tenemos dos importantes avances del ejército ruso y uno del ejército ucraniano. Ya los vamos a detallar. Nos dice para la zona de Donetsk, el mando ruso, que hasta 315 militares ucranianos fueron abatidos o heridos, dos vehículos blindados de combate, tres camionetas y un abús de 30 en toda la zona de Donetsk. Bueno, vamos con los avances del día de hoy. El ejército ucraniano logra avanzar en el área de Andryka. Estos lugares, tanto Klitschivka como Andryka, han sido muy dinámicos los ataques en esta zona. El ejército ucraniano intenta atacar tanto en el área de Abdryka como en Kurdyumovka, igualmente Ozanarovka y en el área de Klitschivka, tanto por el oeste como por el noroeste. Logra un avance acá en el área de Abdryka, que son zonas que habían perdido hace unos días atrás y logran recuperarla en la dirección de Abdryka. En el área de Klitschivka hubo intentos de asalto del ejército ucraniano, pero sin éxito. De hecho, las tropas rusas logran contraatacar hacia el norte. Nos dice el reporte que ayer los soldados del ejército ruso contraatacaron con éxito al oeste y al noroeste de Klitschivka. Como resultado de la ofensiva rusa, recuperaron unos 500 metros de profundidad. Acá tenemos la profundidad del avance de las tropas rusas. Estas zonas las habían tomado el ejército ucraniano a principio de la semana, pues logran recapturar a los militares rusos en esta zona. Y quiero revisar contigo el por qué es importante tomar por parte del ejército ucraniano estas zonas de Klitschivka y Andriska al sur de Badmuz. Voy a cambiarme al mapa de edición y quiero mostrarles el mapa de las alturas. Vamos a revisar. Acá tenemos el mapa donde podremos ver las alturas en el área de Klitschivka. Vamos a ello. Acá tenemos el área de Klitschivka. Voy a abrir el mapa. Ok, acá lo tenemos. Fíjate. Voy a mencionar en primer término el área de Badmuz. Acá tenemos toda esta zona de la aglomeración de Badmuz. Ok, y acá tenemos el área de Klitschivka. Toda esta zona y el área de Andriska. Ahora las voy a borrar y vamos a mencionar las alturas. Podrás ver acá en esta área. Voy a pintarlas en verde. Acá tenemos, fíjate, todas estas alturas por la cual están luchando ambos bandos. Todas estas alturas al sur de Artemovs o Badmuz. El ejército ucraniano, sin embargo, como lo dijimos ayer, está empujando a las tropas rusas hacia el lado de Opigny, al sur de Badmuz. Acá tenemos el lado de Opigny. Con estas alturas, el ejército ucraniano sin duda podría lanzar un ataque masivo hacia el área de Artemovs o Badmuz. Esto es más o menos lo que se están comentando los expertos militares para la toma de Artemovs. En una oportunidad nos decía el mando ucraniano que Artemovs o como dicen los ucranianos, Badmuz no tenía ninguna importancia. Al parecer sí la tiene porque siguen enviando oleadas y oleadas de ataques con carne hacia esta zona. Vamos a cambiarnos al mapa completo y bueno, en el área más al noreste de Artemovs tenemos otro avance de las tropas rusas con las posiciones que la semana pasada ganaban las formaciones ucranianas hacia el asentamiento de Berhokka. Perdón, vamos a cambiarnos acá. Listo, hacia el área de Berhokka. Acá tenemos toda esta zona al noroeste de Badmuz y pues las tropas rusas lograron contraatacar en esta área y se hicieron de nuevo de otras posiciones que estaban hace dos días en manos del ejército ucraniano. Muy cerca del lago, acá tenemos el lago de Berhokka. Ok, bueno, son tres avances el día de hoy. Sigue la situación muy tensa para las tropas ucranianas en el lado de Krasny Limán. Acá tenemos toda esta área de Torske, Terny, Jampol, inclusive en Jampol. Acá se destruye un depósito de municiones de la Brigada de Defensa Territorial número 100 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para las áreas de Makika, Nelske, Terny, Torske y Dibrova hasta más de 70 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate, tres camionetas, un obús de 20 fueron destruidos en las últimas 24 horas. En el área de Kupián nos dicen medios ucranianos que la situación sigue siendo realmente preocupante. De hecho, algunas instituciones en el área de Kupián, voy a mencionarles acá la zona de Kupián, toda esta área. Recordemos que Kupián está dividida en dos por el río Oskol. Bueno, nos dicen que varias instituciones de gobierno están sacando sus documentos, sus equipos del área de Kupián. Atención con esto porque la presión del ejército ruso hacia el sur desde Masutovka, desde Limán Perchiv, desde Olshana, sigue siendo realmente fuerte. Atención, se habla de algunos kilómetros ganados por el ejército ruso en esta área. No tenemos confirmación de este avance de la federación en esta zona. Nos dice el Ministerio de Defensa ruso que para las zonas de Novo Mills, Limán Perchiv y la zona de Molchanovo, las pérdidas ucranianas ascienden a 20 militares, dos vehículos blindados de combate, tres vehículos de uso civil, un obús de 20 y una montura de artillería autopropulsada Vodisca fueron golpeados o destruidos en esta zona. Y además de esto, quiero mencionarles una foto de un vehículo, de un tanque blindado francés, pero con ruedas, que fue destruido en el área también de la cornisa de Breminski. Este es el segundo tanque francés AMX con ruedas destruido acá muy cerca. El primero fue en el área de Novo Donesque, acá tenemos el área de Novo Donesque, y el segundo fue en el área, según mis reportes, en el área cercana a Estaró, Mallorsque. Bueno, esta es la información más importante del día. Acá te dejo los cuadros que nos dan ambos ministerios, tanto el bando ruso como el bando ucraniano. Feliz fin de semana para todos, cuídense mucho, nos vemos mañana domingo en otro reporte donde seguiremos dando la información de lo que pasa cada 24 horas acá en el frente de batalla en Ucrania.